Otro grupo de manifestantes también se ha dado cita frente a la puerta 1 del Palacio Nacional en la calle de Moneda. Ellos son trabajadores del Tecnológico de la Montaña del Estado de Guerrero, los cuales están demandando la seguridad social, el Issste, después de 28 años de laborar y no recibir servicios. Ellos van a permanecer aquí hasta no recibir una respuesta favorable a sus demandas. Efecto Noticias, Juan Manuel Paría.